¿Alguna vez te has preguntado por qué no mejoras en Pokémon Unite o en LOL? Pues hoy tengo la respuesta, ya que te voy a contar la teoría del aprendizaje por observación. Una teoría de Bandura que resolverá si juegas bien o no. Con todo esto, empecemos. La tesis es la siguiente. Vamos a hacer tres partidas iguales, es decir, con el mismo Pokémon, los mismos objetos, las mismas medallas y los mismos sets de movimientos. Pero van a ser tres partidas totalmente distintas. Y veremos cómo nuestras acciones hacen que el equipo vaya mejor o vaya peor. Empezamos la primera partida con Cinderace y con el set de movimientos Patada Ignea y Amago. Y fijaros bien lo que voy a hacer en esta partida. En todo momento voy a marcar la delantera. Y me voy a intentar concentrar en que ese deciduelle pueda hacer su mejor partida. Daros cuenta que si mantienes la ofensiva, el compañero que tienes al lado también la mantiene. Por contra, veremos más adelante que si nos echamos para atrás, los compañeros se van a echar para atrás. ¿Por qué ocurre esto en la mayoría de ocasiones? Por la teoría de Bandura, que es el aprendizaje por observación. Quiero que veáis cómo juego psicológicamente con los compañeros del equipo y me empiezo a cambiar de rutas. Gracias a la primera jugada que he hecho con deciduelle, os daréis cuenta cómo el compañero me respeta ese cambio y me da las gracias. ¿Por qué? Porque ha agradecido una primera jugada donde yo lo he ayudado a conseguir sus objetivos. Y esa es la tesis que sostiene el aprendizaje de observación de Bandura. Conforme avanzamos en la partida, os vais a dar cuenta que yo intento apretar lo máximo posible, es decir, presionar lo máximo posible las bases enemigas. Y os daréis cuenta que, deciduelle, mi compañero también lo está haciendo. Y todos parece que vamos más cohesionados para lograr ciertos objetivos. Daros cuenta que hay ciertas personas en el equipo que tienen cierta tirria a ir hacia adelante. ¿Y qué pasa? Que nos piden que nos retiremos. ¿Por qué? Por lo mismo. Si todo el equipo se plantea ir hacia adelante, el equipo irá hacia adelante. Pero si hay división de opiniones en el equipo, normalmente siempre va a priorizar la opción defensiva. Nunca la ofensiva. Es decir, a cualquier decisión que nosotros tomemos, siempre vamos a tomar la que es más segura. ¿Y cuál es la más segura? Pues volver a nuestras bases. Por eso os digo que si jugáis Rankeds en Pokémon Unite, tenéis que ser conscientes de cómo vuestro comportamiento afecta al equipo, ya que tenéis asegurado que de vuestros cuatro compañeros, mínimo tres jueguen como el culo. Por tanto, es importante que tú sepas apoyar para que los compañeros que, digamos, están en terreno de nadie puedan jugar mejor y puedas salvar las partidas. Si os fijáis, en todas las partidas me acabo bajando yo el Rayquaza. ¿Por qué? Porque sé que tengo control y sé que puedo hacerlo. Pero, claro, eso provoca diferentes acciones en mis compañeros, haciendo que haya partidas que se terminan mucho antes debido a toda la capacidad ofensiva que infligimos. Pero, a veces, también podréis notar que cuando yo efectúo cambios de línea o hago cosas complicadas, el equipo se desorienta. Y es porque están más pendientes de lo que estoy haciendo yo que de intentar estar pendientes ellos de sus resultados. Y esto enfatiza lo que os digo de la teoría de aprendizaje por observación de Bandura. Por tanto, con todo esto vamos a erigir unas conclusiones. Las tres partidas han resultado ser victorias y las tres partidas han acabado antes de tiempo. La única diferencia que yo he hecho entre partida y partida es cambiar los objetivos. He sido más directo con una línea o, por contra, lo que he hecho es jugar por libre provocando que mis compañeros tengan ciertos momentos de duda. Pero si os fijáis, cuando yo tomo la ofensiva, y además utilizo los comandos de texto, y digo, gracias a por ellos, os daréis cuenta de que mi equipo me acompaña. Entonces, si queréis jugar bien en Pokémon Unite, os voy a dar un consejo. Si enfocáis la partida en positivo, siempre intentando apoyar a esos compañeros que a lo mejor les cuesta un poquito entrar más en la partida, y les ayudáis, os daréis cuenta que a no ser que os toque alguien que no quiere jugar la partida, ya sabemos cómo es Pokémon Unite, pero el equipo siempre va a responder asertivamente seguramente. Por tanto, para concluir, si quieres jugar mejor tus partidas o si no mejoras, planteate la siguiente duda. ¿Estás haciendo todo lo posible para que tu equipo mejore? Y es más, si crees que ya estás haciendo todo lo posible por tu equipo, ¿te has asegurado de los que van por detrás puedan incorporarse a la partida? Porque si no lo has hecho, aunque tú hagas una partida perfecta, eso nunca te va a garantizar que puedas ganar la partida. Porque al final es un tema de equipo. Y si tú quieres sacar lo mejor de tu equipo, te recomiendo también, sin ser pesado ni utilizar el chat de texto compulsivamente, ayudar a que tu equipo pueda tomar la delantera. Con esta teoría, y evidentemente siempre con las mismas builds y teniendo en cuenta que mi equipo va variando, así como el equipo contrario, se demuestra que la actitud que tenemos con nuestros compañeros, y no solo con nuestros compañeros, sino también con los contrarios, porque si los contrarios se sienten tremendamente presionados, les va a ocurrir que también se van a ir para atrás. Entonces podemos aprovechar ese momento para demoler el equipo rival, porque en ese momento de duda, en los cuales ellos afectúan un movimiento de retirada, es el momento perfecto para animar a tu equipo a ir hacia adelante. Y veréis que la victoria os espera seguro.